hola soy iván ruiz bienvenidos a protegeo tv hoy vamos a instalar una cerradura de puerta acorazada en una puerta blindada con una puerta que ya tiene cierta seguridad vale entonces tiene una cerradura muy muy sencilla que se abre en muy poquito tiempo es una llave de serreta y es muy sencilla vale entonces vamos a quitar esa cerradura y vamos a poner una puerta o sea vamos a poner una cerradura de puerta acorazada es una cerradura italiana que permite la instalación de un bombillo de perfil europeo y lleva un sistema de bloqueo en caso de ataque cuando la cerradura está cerrada con vueltas y alguien intenta sacar ese bombillo o extraerlo romperlo etcétera la cerradura automáticamente se bloquea y no deja abrir vale el bombillo que vamos a poner además es un bombillo de alta seguridad un champion pro que es uno de mis favoritos porque tiene rotura controlada es anti bumping anti extracción es un muy buen bombillo vale y va a ir acompañado de este escudo la cerradura aquí es esta y podemos comprobar que es una cerradura de tres puntos va a cerrar abajo va a cerrar arriba y va a cerrar por los cuatro bolones en el lateral con su tancador que va dentro aquí en la caja y el golpe lógicamente y lleva un bloqueo para que no se pueda abrir en el caso de ataque el bombillo es este viene la caja precintada lógicamente si no no ofrecería la garantía que debería de ofrecer y aquí está el escudo de protección vale es antitubo es antitalagro es un buen es un buen escudo realmente es el es la la empresa está de así fausto es la que fabrica la mayoría de escudos que se venden en europa como podéis comprobar la forma de este escudo es abocardado entonces es muy difícil de coger con unos alicates de presión o con unos alicates de pico del oro y va cogido con sus tornillos de acero aparte yo llevo unos tornillos de acero extra por sí tengo que alargar mucho lo que es la cerradura por el ancho de la puerta de acuerdo y ahora vamos a proceder a la instalación y ahora vamos a proceder a la instalación y ahora vamos a proceder a la instalación Gracias por ver el video. 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 Y lo más guapo que tiene es un sistema de bloqueo en el caso de que alguien consiga sacar este super escudo antitubo antitaladro, consiga sacar el bombillo y aún así se bloqueará la cerradura y no se podrá abrir. Así que esta es una cerradura de la que me siento especialmente muy orgulloso. Así que si os ha gustado este video o tenéis cualquier consulta o cualquier cosa, me lo preguntáis, me escribís y si puedo yo a instalarlo, pues iré yo a instalarlo. Así que suscríbete a mi canal que es super importante, dale a like, compártelo y protegéate.